Hola, buenos días a todos. Aquí nos encontramos en la Municipalidad de Salto. La verdad es que, como ha llegado a la comunidad, la gran noticia de la construcción del Jardín 910 en el barrio Balaco. Estamos acompañados por el Inspector Jefe Regional, Federico Castellano, la Inspectora Jefe Distrital, Ana María Patriarca, la Presidenta del Consejo Escolar, Dana Bay, y el Consejero Escolar, Javián Balaco. Bueno, yo lo único que les quiero decir es que desde el Ejecutivo, nuestro Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, y junto con Camilo Alessandro, que hemos trabajado incansablemente gestionando y pidiendo ante el Ministerio y las dependencias de infraestructura escolar que hoy se concrete lo que es el llamado a licitación. Así que ahora le vamos a dar la palabra a Federico Castellano, quien nos va a dar los detalles de este gran acontecimiento en nuestra ciudad. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es una alegría estar en Salto, traer esta noticia de parte de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar, bueno, la decisión política del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de traer esta importante obra para Salto, que viene a dar respuesta a una comunidad que tuvimos la oportunidad de conocer junto con la Jefa Distrital allá por el mes de mayo. Y por supuesto que, bueno, las gestiones que ha hecho el Intendente Alessandro frente a la Dirección General de Cultura y Educación, trae hoy esta enorme noticia para el Distrito, que para nosotros es una alegría. Implica, creo que hay que poder decirlo, una inversión de casi 40 millones de pesos que va a dar inicio a la obra después que se logre la licitación. La apertura de sobres está planteada para el 11 de noviembre. La verdad es que los tiempos van muy bien. Y a partir de ahí vendrá el proceso de la construcción que está estimado en un año. Queremos decir que esta es una inversión y en este sentido es importante hacerlo saber. Nosotros encontramos muchísimas obras en esta misma condición, sin iniciar o algunas en proceso de abandono. La decisión de la Ministra Vila es de invertir en el Distrito de Salto, que son 20 distritos de esta primera etapa, en donde se van a construir servicios educativos de los distintos niveles. En el caso nuestro es un jardín inicial de tres aulas, más un espacio de uso común, denominado SUM. Además tiene dependencias específicas para la dirección, que también son aspectos a considerar. Después tiene algunas definiciones del orden de lo arquitectónico, que son propias de estos tiempos. Hay espacios verdes, hay espacios o patios de cemento, donde las particularidades, las características son otras. La verdad es que cuando uno mira el proyecto, puede analizar la cantidad de metros cuadrados que va a tener. Son, creo que, edificios pensados para este tiempo, que responden a la lógica de los diseños curriculares. Entendemos que son espacios abiertos, que no tienen obstáculos, que deben tener algunas características específicas para un nivel, como es el nivel inicial, que presenta, por supuesto, características que son propias y diferentes a los otros niveles obligatorios. Así que, en ese sentido, compartirles a toda la comunidad la alegría. Creemos que no es la última. Estamos trabajando fuertemente con la Dirección Provincial de Infraestructura. Tenemos una segunda prioridad para el distrito, que siguen siendo las escuelas secundarias, que están a medio terminar. Son, para nosotros, una prioridad, porque, bueno, algo que uno puede leer cuando mira los números de la región, es que es alto, es el distrito de la región, que viene creciendo poblacionalmente a pasos agigantados, y eso se traduce en la necesidad de servicios educativos. Cuando uno compara 10 años atrás los números del nivel inicial con los números que tenemos hoy, podemos ver este crecimiento exponencial de la población, que naturalmente hace necesario pensar en nuevos edificios. Y ahí estuvimos trabajando en los espacios democráticos que tenemos en el sistema educativo, como son la UGD, para hacer una planificación de la oferta, de modo de ir dando respuestas en procesos de mediano y de largo plazo. Seguramente ustedes en breve van a conocer cuáles son esos detalles, y nosotros seguiremos trabajando las gestiones propias del municipio y de la jefatura regional, tanto de educación como de infraestructura, para lograr la culminación de algunos edificios que todavía siguen siendo hoy una demanda y que seguramente vamos a tener noticias en el mediano y en el largo plazo. Por lo que usted dice, entonces, hay varias escuelas que no se terminaron. ¿Cuál sería la prioridad y cuál sería el próximo paso? Nosotros definimos para Salto, con Pedro Nobel, que es mi compañero, que tiene la parte de infraestructura de la región, para el distrito de Salto, la secundaria de Barrio Molinos. Esa es una prioridad. Estuvimos haciendo lectura de distintos indicadores. Es una prioridad para la región y es una prioridad para Salto. Entendemos que tiene un nivel de avance que nos permitiría con una inversión poder terminarlo y eso descomprimiría los servicios educativos de nivel primario, donde tenemos servicios del nivel secundario, puntualmente la primaria 2. Así que en ese sentido, es la segunda obra por la que vamos. Nosotros entendemos que estamos atravesando un tiempo en donde la provincia está dando respuesta a estas necesidades. Creemos en la inversión del Estado, en la obra pública. Creemos en la obra pública como elemento que motorice la economía. Así que en ese sentido, entendemos que dentro del Estado también hay una prioridad en el sistema educativo, porque todos sabemos y creo que no admite discusión, la potencia que tiene para una comunidad la educación en el sentido de poder transformar las trayectorias de los sujetos. Así que en ese sentido, vamos fuerte por la apuesta. En segundo lugar, para el distrito de Salto, la secundaria por la que estamos trabajando. ¿Te puedo hacer una pregunta que no tiene nada que ver con las obras? Pero bueno, el tema hoy es el comienzo de las clases presenciales. Desde la provincia, ¿cómo lo están trabajando? Sí, cómo no. Hoy estuvimos también reunidos con Camilo, junto acá a la jefa distrital, para abordar ese tema. Nosotros, a nivel provincial, tenemos una resolución que define el procedimiento para el regreso paulatino a clases. Por supuesto que ese regreso paulatino depende de una determinación que todas las semanas hace la provincia de cuál es la condición del distrito. Tenemos identificadas en esa resolución tres categorías. Riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. La determinación la hace el Ministerio de Salud e informa a la Dirección General de Escuelas para cada uno de los distritos de la provincia. Actualmente tenemos 14 distritos que han comenzado las clases a partir de esa calificación de riesgo bajo. Nosotros, en la región 13, incluidos Salto, estamos en riesgo medio, lo cual no permite el regreso paulatino a clases, pero sí la realización de actividades de tipo socioeducativa. En predios abiertos, es una posibilidad que se abre con un número reducido de hasta 10 estudiantes con un objetivo prioritario que es la revinculación. Ustedes saben, porque también esto es información pública, no todos los estudiantes han podido incorporarse a las propuestas que han sido mediadas por la tecnología por distintos factores. Si algo tenemos claro es que esta situación lo único que ha hecho es mostrar las profundas desigualdades que nosotros tenemos como sociedad y en ese sentido estuvimos trabajando con algunas alternativas. El programa TR es uno de ellos. Si dentro de un tiempo, y en la evaluación que hace la provincia, nosotros logramos descender como distrito a riesgo bajo, estarán dadas las condiciones para que pensemos en este retorno gradual. También es importante decirlo, ese retorno gradual no implica el regreso de la totalidad de las matrículas de los servicios. Hay allí una prioridad que está dada a los estudiantes de sexto año, del nivel primario y secundario, y dentro de esos universos a los estudiantes que no han estado conectados, o bien que su conexión ha sido débil. Esa es nuestra prioridad. Junto con ellos volverán un día a la semana cada uno de los años de primero a quinto. Las franjas son reducidas, son 90 minutos por día, tres veces por semana para sexto, una vez para el resto. En todo esto hay un protocolo que está escrito en el proyecto jurisdiccional de retorno que establece distintos aspectos, desde el momento en que la familia llega a la escuela hasta el momento en que se retira, el cómo. Son aspectos que nosotros no tenemos que dejar de mirar, tenemos una enorme responsabilidad. No es lo mismo la decisión individual de un grupo de jóvenes de juntarse, que por supuesto uno no acompaña porque entendemos que estamos en una situación muy compleja, a la decisión que nosotros tomamos desde el Estado, administrando el Estado. Hay una responsabilidad en la administración de la salud pública de una comunidad que nosotros no tenemos que dejar de mirar como funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, la decisión de la Ministra Vila es priorizar en todo sentido la salud de la población. Sería de una enorme irresponsabilidad, como lo hemos escuchado, salir a propiciar que las clases regresen a cualquier costo. Nosotros decimos regresamos si están dadas las condiciones sanitarias del distrito y regresamos en estas condiciones, en grupos reducidos, con un objetivo que es revincular a los estudiantes prioritariamente. Y en segundo lugar, si la condición sanitaria sigue mejorando, seguirán incorporando el resto de los estudiantes. A ustedes. Bueno, buenos días. Perdón, Dana. No te cedí la palabra. Ahora Dana les va a explicar aspectos que tienen que ver más con lo instrumental de la cuestión de la licitación. No, no hay ningún problema. Buenos días a todos. La idea es que pueda explicarles a todos aquellos que están siendo parte de la audiencia que la licitación pública que va a ser su apertura el día 12 de noviembre en la ciudad de La Plata va a ser también extensiva a todos los proveedores de infraestructura a nivel local. Es importantísimo esta información porque la provincia también nos da la posibilidad de que estos 39 millones, casi 40, se generen para nuestra ciudad, para que esto también sea una fuente laboral para todos aquellos que pertenecen al sector de la construcción, los proveedores de materiales, albañiles, empresas en general que tengan que ver con todo esto. Esto por un lado. Los pliegos ya estarían digamos a disposición tanto del municipio como de consejo escolar. Así que si alguna de las empresas interesadas en presentarse en esta licitación lo requiriesen, pueden acercarse tanto al municipio como a consejo escolar donde van a poder solicitar todos los detalles donde está cómputos y presupuesto y todos aquellos detalles técnicos de lo que hoy hacía referencia nuestro inspector regional a quien quiero agradecerle esta visita, este acompañamiento y este trabajo conjunto también que se hace con el municipio y por supuesto la decisión política de la provincia de que nuestro distrito tenga este jardín que es tan necesario para nuestro barrio Balacu. Muchísimas gracias. Gracias.